Les queríamos presentar a Juan Reynoso como el nuevo director técnico de la institución del Club Deportivo Cruz Azul. Nos honra tenerte con nosotros, sabemos de tu identidad, del amor que le has tenido toda la carrera a este club y pues qué mejor que tenerte con este gran plantel y gran equipo. Bienvenido Juan, nos da mucho gusto que hayas aceptado dirigir a los destinos deportivos de esta institución. Muchísimas gracias. Gracias Juan por estar acá. Ahora sí que bienvenido a tu casa, porque realmente tú tienes mucho más historia aquí que todos nosotros y te deseo lo mejor. Estoy seguro que basado en tu trabajo, en tu disciplina, en tu exigencia, vamos a tener grandes logros. Sabes que cuentas con el apoyo de toda la directiva y estoy seguro que de toda la afición, porque eres un representante de los verdaderos ideales de Cruz Azul. Bienvenido, te deseo lo mejor y vamos a celebrar muchos triunfos seguramente. Bueno, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Jaime, a la gente del Club, a Víctor, a José Antonio. La verdad de corazón agradecido por esta oportunidad, halagado e ilusionado de este nuevo reto. Los que de una u otra forma hemos pasado por esta institución sabemos lo que representa, sabemos los años que también no estamos logrando los objetivos que la institución se merece y eso hace aún más grande el compromiso, pedirle ese apoyo constante, esa fidelidad, esa lealtad a la afición. La verdad, los campeonatos pareciera que solo lo ganan los jugadores, los cuerpos técnicos, los directivos, pero Dios quiera que este 2021 lo ganemos todos, desde sus casas hoy, con esa energía, esa vibra positiva y los que estamos aquí dentro de la institución con nuestro esfuerzo, con nuestra dignidad, con nuestra lealtad, que son los ideales de la cooperativa. Les mando un abrazo a la distancia y nuevamente reiterarles el agradecimiento y vamos a aprovechar la oportunidad todos. Hacemos entrega a Juan.